Música 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 que en el destino hay seis, y en el plato pensaba y caminaba esta montaña. Que lloré y un hundera, pero se bajó y me lo dejó a otro cariño. Que le cojo a que me vean cargatá, y un pezajabí interés de ayer. Aún el consuelo se vea, y el cura tan solo recuerdo, no te tiro bien. ¡Gracias!